Bueno aquí está la bolsa de Jujube deshidratado, a mí la venden 80 bar una bolsa de aproximadamente 1 kilo. Mira aquí tenemos Jujube, Jujube fruit, fresh, I think you see the salt. Aquí está el Jujube, la fruta del Jujube, con sal, con azúcar, lo venden en bolsita, a los 50 bar, no lo voy a comprar, porque a mí no me gusta mucho la fruta, pero aquí hay muchísimos de estos. Aquí están los tarros del búfalo, son un tipo de snacks, adentro se come, una almendra adentro y entonces compré este otro, que es otra almendra pero no tengo el tipo de fruta, aquí está hablando de muchas cosas de las palmas y frutas de árboles que se comen, estos son dos ejemplos de ellos, miren eso que raro, ya está tostado vean. Bueno aquí esta fruta la acabo de encontrar en Tailandia, ahí se chupa con una fruta que se chupa, como si fuera un caramelo, y se pone en la boca y se come, no voy a haber probado esta fruta. Esta otra la probé, esto es como la almendra de un coco, esto no sé realmente que es, esto ya lo vieron en otro video, esto es lo que aparece en los tarros del búfalo, en las este sino de otra almendra como fresca, estos son la… A lo cuando ven Yunus como fermentados, y está es la fruta del lotus, La muest del lotus, da liri de agua que lo es la llявada, la flor del aus, esta es la fruta y entre la semilla que tengo una bolsa que acabo de encontrar y la voy a dar a que sale. Salud, seguimos de Tailandia